¡Fuckin' salgo! ¡Yeah! ¡Hola chicos! ¡Rimeo para una parte de eso no! ¡Tengo tomado pardo el culo, ¿sabes? ¡Hola chicos! ¡Sé bienvenidos a otro episodio de la Fuckin' Série Face! ¡Niggas! ¡Samos! ¡Uuuu! ¡No lo tengo a nadie! ¡Creo que somos Miguel Ángelo! ¡Miguel Ángelo aquí está! ¡Cando todos vamos a cantar! ¡Ea! ¡Ea! ¡Miguel Ángelo aquí está! ¡Todos vamos a cantar! 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 ¡Uy! ¡ echt! ¡Ya amiguel! ¡Estoy! ¡Todos vamos a cantar! ¡Toos vamos a cantar! Debo desgastar de... ...se... ...de algo... ...de contagi... ...se te quedaron a peper de... ...o... ...se... 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 ...es... ...es... ...se... 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 ...tengo... ...es... ...que me penas... ...sop